Música 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 Que tiren para adelante Música Bueno, gorda Música 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 ¡Gracias! 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 ¡El pitorro tiene muertos! ¡Fijaros! ¡Las matías! ¡Fijaros! ¡Las matías! Para allá, hay que subir para allá. Para allá, hay que subir. Para allá, hay que subir para allá. Para allá, hay que subir. Para allá, hay que subir. Para allá, hay que subir. Para allá, hay que subir.